Entonces llegó la hora del pastel, del pastelazo, ya que aquí estábamos reunidos, el grupo de Goyito y el grupo, el Chopincito, aquí están. Yo me pregunté a quién iba a pensar de que ya desde hace poco, yo siento que hace poco es mi cumpleaños, y ella, ostras, me da veintitito años más. Veintidós años. Pero ya tiene veintidós años, ya mi nena va a tener ya su... ¿Primer año? Veinticinco días, o sea que ya está bonito. Sí. ¿Ella va a caminar, digo, no? Sí. No, no va bien. Ah, bien. Ah, bien. Es que hay niños que luego empiezan a... Sí. Ah, maldito. Dicen que es bueno ponerle un cangrejito, creo, al piecito del nene, creo, para que caminen luego, creo. A mi hambre va a dar cangrejo. Vaya, entonces aquí estamos. Ahí está mi abuela, ya está sentada. Sí. Ahí están los dos. Ahí está la abuelita. Vaya, entonces hay que cantar, wey. Así es. Doce años quedan ahí. ¿Qué dice aquí? Doce o veintiuno? Doce va. Doce. Bajosa. Se pone en el tronco. No se hace bien, pero es tu viaje. Mira, dale vuelta ahí, mira. Y ahora le va de esta al más. Bueno, entonces ahí está, pues hay que componer eso porque hay que entrar a la pastela. ¿De zapalo no va? Aquí no hay perdón de nada. Ah, ¿cuánto dice ahí? Veintiuno. Ah, ¿cuánto dice nena? Veintiuno, nena. Veintiuno. Veintiuno, dice. Vaya, está bien, entonces hay que partirlo, wey. Y por nena, sí. Hay que quitarle... ¿Hay que desaparlo? Ajá. Hay que partirlo, dice yo. No, hay que desaparlo, wey. ¿Ustedes que me van a amarrar un poquito la carita atrás? Ah, un poquito. ¿Un poquito? Un poquito. Ahí está. Ahí está la abuelita, vea. ¿Veintiún años cumplió ahí, Dima? Ah, ¿sí, sí? Yo no sé nada. ¿Veintiún años? Ahí sí. Sí. Con juanillas. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Ahí está mi tía, también, vea. ¡No, no, no! ¡No, no! Oh, miren, mira, está todo la presita. ¡Guau! ¿Ya lleva? ¡Ja! ¡Mira, Kevin, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué manudo! ¡Qué manudo! ¡Qué manudo! ¡Qué manudo! ¡Qué manudo! ¡Qué manudo! En pleno video, vea. Si vienen a comer pastel de bebé. A ver qué pasa. Ve. Hay que estar en la silla para que se pongan ahí del lado a la gente. Exacto. ¡Que venga bien, callada! Hay que cantarle algo bonito ahí, de ahí. Eso es, por acá. ¿Y mi hijita está en la maca? Sí. Sí. Ahí viene la hija de la de Cristina, pues. Lo están haciendo. Exacto. Ajá. Le miran a traer ustedes a los ojos, ¿no? No, 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 no. No. ¡Haculever! Así es, hay que cantarle algo bonito ahí. Sí, ahí sí le que hay que cantar. Igual también muchas personas van a decir, y el grupo no es donde está, van a preguntarse. Entonces la verdad que también tenían una fiesta ellos. Sí. Ajá, eso es lo de la Elisa. Sí. Pues también no se podía dejar a un lado, ya tocaba, pues tocaba que hacerlo. Sí. Eso así es un chavo, porque el trabajo es el trabajo. Sí. Entonces a veces ni tiempo le queda a uno de salir así a una fiesta. Pues porque es algo lógico, pues uno tiene que sacar sus videos y pues es el trabajo. Ahí sí que no hay de otra. Sí, como nosotros no tuvimos tiempo de ir allá con nosotros. También, o sea que también faltamos allá, entonces ahí sí que es igual. Ahí sí de que vamos a entrarle, pues hay que prenderle. Sí. Por esa razón que no están ellos, entonces se entiende. Sí, entonces ahora no lo vayan a tomar agua, simplemente pues trabajamos el trabajo. Igual nosotros faltamos allá, o sea que estamos iguales, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Así que primero se canta o se llena se prende? Ajá, no, pero ahora se canta. ¿Será? No la ves encendida, porque no hay mucho viento para ti, papá. Muy bien. ¡Pah! ¡Pah! Madre está nerviosa. ¿Qué? Saber qué le hicieron por ahí. Saber qué le hice. Para la cara. ¿Qué es? Saber qué le hice. Ah, para la cara. No puede. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? A poñatina, ahí me ayuda a poñatina. Uno, usted la segunda voz, ¿tiene? Los que no canten se va del pastel. Tienen que cantar a ustedes también. Ajá, los que no canten se va del pastel. Vamos a cantar, te deseamos felicidades. Ahí está. Si no lo saben, solo... Exacto. De la boca, me la muevan. Uno, dos, y tres. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Hoy cumpliste un año más, yo no más cumplirás. Te deseamos felicidades. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios soy importante, te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios soy importante, que Dios sea importante, que Dios sea importante, que Dios sea importante. ¡A la de la mujer a nosotros! ¡Qué queremos hacer! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 quince, seis, siete, 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 ocho, 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 ocho. Ya que hace un año pedí dos cosas y pues ya, gracias a Dios ya está. Exacto. Pedí a mi esposa ya. Ay, sí, gracias a Dios, pues ya me respondió, papá. Yo todavía te voy a pedir otra cosa más. Ajá. Hay que pedir... ¿Cómo a vivir? Ay, yo voy a pedir un inquieto privado. Ahí está. Hay que pedirlo con fe. Ajá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está bueno! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Ah, que lo muerta! ¡No, no, no! ¡Me asusté! ¿Se va a vivir? Sí, en la origen, tía, porque nadie quiere comer un pastel con mojita. Va, chévere. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Vamos a comer. ¡Va! ¡Va! ¡Vaya, muy bien! ¡No mordió nada! ¿Vos pudo mordir? Ya. No, pero... ¿Pero si te diste cuenta, Bayoba? Ajá. Todos empezaron... ¡Ya queremos! ¡Pas! Ahí sí, Bayoba. ¡No, no! ¡Pas! ¡No, no, no! ¡No, no, no sabía! ¡Ah, no, no! ¡Pas! ¡Ya queremos! ¡Pas! ¡Aquí, hasta la mitad pidieron de parque! ¡Aquí, hasta la mitad pidieron de parque! ¡Aquí, hasta la mitad pidieron de parque! ¡Aquí, hasta la mitad! ¡Aquí, hasta la mitad! Que te lo presentes, pues... Ahí sí, muchísimas gracias y pues estamos felices. ¡Ajá! ¡Aquí, ya! Ahí sí, que quedamos felices y más que pues... Te lo llevo de regalo. ¡Ah, ya! ¡Aquí, hasta la mitad! Entonces, si tú vas a tener otro año, pues ya va a tener... Él ya un añito, está bonito. Sí, exacto. Bueno, entonces, a disfrutar, pues... ¡Hay que partir el pastel! Muchas gracias por todo. ¡Qué parte, ahí el pastel! Ahí está. ¡Pastel, pastel, pastel, pastel! ¡Vamos a echar malón con chépe! De mi parte, igual yo te deseo que cumplas muchos años más de vida y que Dios te bendiga siempre como lo ha hecho. Muchas gracias. Así que primero, Dios, vamos a cumplir más. Así es. Vamos a hablar, yo quisiera cumplir cuarenta y dos años. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¿Cómo va a estar él? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rambo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pudo Rambo! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Hay que disfrutar, pues! Hay que comer el pastelito. Esa es la alegría del cumpleañero. ¿Del cumpleañero? Ajá, dice que cuando no hay posibilidad se compra el pastel y cuando no, pues igual el almuerzo, pues. Exacto. Es lo normal. Sí. Tiene que estar la gaseosa. Así es. Siente, ¿viste? Ah, muchas gracias. Ah, ahí le va su abrazito. Es mi tía. Sí, ahí está. Vaya. 25, 26. ¿Ah? Vamos a darle un abrazo. ¿Sí puede estar bien? Sí. Va, porque está mi chulita. Ya voy a... aquí ya termino. Ahí está la chulita. Ahí está. Ahora también. Exacto. Ahí queda la hermana de mi mamá y pues la mamá de mi papá. Ah, la mamá y mi mamá y la hermana. Ah, muchas gracias, Elena. Ah, mirá, la nena. Hola. No. 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 Esa sí, yo le doy el abrazo. No. Brin, vaya solito. Ya brincó. Ahí está. Ahí va Rambo. Ajá. Ahí va Rambo. Me mató. Esa es la máscara. Muchas gracias, Elena. De los chiquitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias por venir. Sí puede, de nada. Gracias por venir también. Ahí está. Ya te llevo el regalo. Sí pues. Muchas gracias. Exacto. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias papá. Sí, gracias. Sí. Sí. Muy bien, gracias por venir. Esa es una alegría muchas de que estén todos los invitados. Exacto. Eso del regalo pues es algo extra si se puede y no. Entonces lo importante es que estén aquí. Sí. Porque quedan más mal si no vienen. Sí. Como que se siente gacho uno. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a cumplir más. Yo no le bajo la abraza. Muchas gracias papá. Ahí está. Ahí está. A cumplir más años y a ponerle más viejito. Exacto. Pero nene mirá para arriba. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Te deseas comer pastel? Sí. Pa. Muchas gracias. A cumplir más años. Vale. Vamos a darle un abrazo. Y más hijos. Ajá. Muchas gracias. Ya le vamos a dar el abrazo a ella. Sí. Ajá. Le vamos a dar el abrazo a todos. Por ser la quinceañera. El chiquito ya quiere que le dé el abrazo y se va a adelantar dice. Adelantado. Muy bien todos. Muy bien. Feliz cumpleaños. Ajá. Ahora estamos gracias. Y bueno. ¿Y cómo la mandas? Muchas gracias. Sí. Ahí sí que primero Dios. La verdad que yo estoy contento. Entonces voy a ir aumentando yo mis años y mis neves también. O sea que. Sí. Va a ir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí estamos. Y mi esposa. Ah, sí. Ahí está. Gracias a Dios. Un beso, un beso, un beso. Vaya pues ahí está. Así es mi esposa. Muchas gracias. Qué chulo se mira la pareja cuando están contentos. Ajá. Cuando son los pleitos. No son muy feos. Son casacas. Sí. Ahí sí que aquí estamos. Dices. Es que. Gracias a Dios. Ahí está nuestro beijito. Sí. Ya está el nenito. El mojito. Están así. Chopito. Ese es un chopito. Ah, sí. Un chopito. Ajá. Este es el mero chopón. Vaya. Bueno. Ahí está. Bueno, pues ya. Todos tienen sus pasteles ya. Muy cuidado. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar al final del video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Está en el pastel, juega. Ah, sí. Espérense, pero da una vuelta todavía. Adiós. Adiós. A ver, lele. A ver, lele. A ver, tía. Adiós, tía. Adiós, tía. Adiós, tía. Va. Ahí está. Adiós. 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 Adiós.